escápate al cráter azul donde vuelas entre jardines y te sumerges en el cielo lo que vamos a ver es el seguimiento a la campaña de promoción guatemalas el secreto en la primera etapa apelamos a la motivación inversa de no se lo digas a nadie sabiendo que los guatemaltecos íbamos a salir a contar descubren las cataratas de la igualdad la brisa que llueve desde el cielo formando arcoiris infinitos aventura de un secreto de tierra color piel en playa blanca donde la tranquilidad se puede ver y el sonido del mar se sincroniza con tu respiración como pueden ver ustedes tenemos acá algunos destinos turísticos que no son tradicionales tenemos las cataratas de la igualdad y tenemos acá playa blanca que son lugares que no son tan visitados pero queremos que los guatemaltecos empiecen a ir a otros lugares ven en familia al biotopo chocón machacas último hábitat del manatí que convive en secreto entre la sal del mar y el agua dulce elévate hasta secretos de 2.500 metros como el volcán de pacaya donde recorres lugares asfaltados por la lava estamos obviamente paso a paso porque si teníamos muchos atractivos turísticos tradicionales y estábamos redundando en los mismos hoy tenemos algunos nuevos y seguramente conforme avance el tiempo vamos a integrar otros y van a ir saliendo algunos de este lugar el turismo interno es el que más se introduce a todos los atractivos turísticos del país les invito a que motivemos a los guatemaltecos a que vayamos a estos lugares no tradicionales y que dejemos ese gasto en turismo que va a colaborar a terminar con la pobreza en este país guatemala es el secreto disfrútala un saludo